Yo, qué sé yo, de dónde estuve tanto tiempo sumergido en el silencio de una andena en pleno invierno y sin sabor Yo, qué sé yo, de dónde fue parar la magia de las cosas que uno encanta y no logro encontrar una razón Mira cómo me voy por las vías que me alejan un poco más de vos Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Yo, qué sé yo, yo, qué sé yo Yo, qué sé yo, de dónde estuve tanto tiempo sumergido en el silencio de una andena en pleno invierno y sin sabor Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira cómo me voy por las vías que me alejan un poco más de vos Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Yo, qué sé yo, qué sé yo, de dónde estuve tanto tiempo sumergido en el invierno Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira dónde quedó las historias que la vida te contó Mira dónde quedó las historias que la vida te contó